En otros temas, el ex socio del congresista Omar Chejade visitó hasta en 14 oportunidades a Vladimiro Montesinos en la base naval. Se trata del abogado Iván Torres Latorre. Luego que este semanario revelara la lista de visitas al condenado ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, en su celda de la base naval, llamó la atención la reiterada presencia del ex socio de Omar Chejade, el abogado Iván Torres Latorre. Jamás la voy a negar, no tengo por qué negarlas, son legítimas, y si fuera menester de mi oficio de abogado defensor, tendría que volver a visitarlo. Porque no es una visita coloquial, no es una visita de compagrasgo, de amiguismo, es una visita profesional de abogado defensor de uno de sus coprocesados. Actualmente, Torres es abogado del ex jefe del servicio de inteligencia, el general Julio Salazar Monroy, motivo por el cual, según dice, visitó en más de 14 oportunidades al ex asesor Montesinos. Me pude entrevistar con el general Hermosa, como me pude entrevistar con el señor Martín Rivas, en Sarita Colonia, con el mayor Pichilingue. De esa misma forma, creí por conveniente, estratégico, y que iba a coadyuvar a mi defensa, conversar y escuchar cuál era la posición en determinados procesos judiciales donde estaba el general Salazar Monroy, cuál era la posición del señor Vladimir Montesinos Torres. Reconoció ser íntimo amigo del ex vicepresidente y hoy congresista Omar Chejade, pero rechazó que éste tenga algo que ver con sus reiteradas visitas a la base naval del Callao. No tiene ninguna vinculación Omar Chejade con mis visitas a Vladimir Montesinos, al señor Crucillad, que lo visité una vez en el penal, a Oscar Medelius, que ha sido mi cliente, es decir, a Martín Rivas, que lo veo en el penal, a Sarita Colonia, al mayor Pichilingue, acusados de homicidios, de Grupo Colina. Yo no trabajo para el gobierno actual, conozco al presidente Ollantumala, conozco a Omar Chejade, yo no trabajo para el Partido Nacionalista, jamás he trabajado para este gobierno.